Chava Flores fue el cronista urbano de México de la primera mitad del siglo XX. Salvador Flores Rivera, conocido como Chava Flores, fue un compositor mexicano que retrató el desarrollo urbano del Distrito Federal en sus canciones. Nacido y criado en distintos barrios de la ciudad, trabajó desde joven en varios oficios que le permitieron conocer la vida cotidiana de sus habitantes. Chava Flores se destacó por ser un cronista de la cultura popular, narrando la vida en la ciudad y criticando la política con elegancia y humor. Criticó a personajes autoritarios como el regente Ernesto Uruchur Tuperalta, de quien hizo escarnio en canciones como Las Gladionas. Flores ganó popularidad con canciones como Dos horas de balazos y La tertulia, y se presentó en carpas y cabarets de la ciudad, extendiendo su fama por el país, América Latina y Estados Unidos. También apareció en varias películas y sus canciones fueron interpretadas por actores famosos como Germán Valdés y Pedro Infante. Chava Flores también contribuyó a la promoción de la música popular con la creación del álbum de oro de la canción, una revista quincenal que resaltaba el arte de la música mexicana. Es considerado uno de los esfuerzos más importantes en la promoción de la música popular. ¿Conocías el legado de Chava Flores? ¿Cuáles son tus canciones favoritas? Deja tus comentarios.